Una noticia triste embarga el mundo del jaripeo. Señoras y señores, el día de ayer en la cuenta oficial de Rancho La Candelaria, se dio a conocer el fallecimiento de uno de los mejores toros de la época reciente y un excelente semental. Estamos hablando del Soldado Imperial. Un toro mexicano con reparo muy lucido, ganador de varios torneos, que igual lucía su jugada cuando lo hacía pretal de grapa o pretal de lazo. Un toro corpulento que salió de la ganadería los explosivos de Raúl de la Torre de Chapala, Jalisco. Pero que en la candelaria se ganó un hombre entre los grandes ejemplares que ha dado el jaripeo ranchero. Con un estilo de juego muy espectacular. Reparos elevados que a cualquier jinete hacía que perdiera la vertical y cuando no lo hacía, la monta, la monta era la más lucida de la tarde. El Soldado Imperial se convirtió en una leyenda desde que anduvo en los ruedos. Y en los últimos años de vida, fue uno de los mejores sementales que daba continuidad a la excelente genética de las tres efes. Hoy en día su legado seguirá vigente con sus hijos y nietos que ya están jugando y no solo en Rancho La Candelaria. En duda alguna el Soldado Imperial ha sido uno de los mejores toros de Rancho La Candelaria. Ahora sí, conocedores del jaripeo, déjenme en los comentarios saber cuál es la opinión que tienen de este torazo. Nos vemos en otra ocasión y en otro video. ¡Ajabaraja! ¡Gracias!